La avenida torrencial en la vereda La Arboleda y el sueño venezolano son las dos primeras crónicas que enmarcan el libro del escritor Darío Vargas, crónicas que realizó en homenaje principalmente a las víctimas y sobrevivientes de esta tragedia. Para mí es como fundamental, por eso lo pongo hoy primero, porque es el recuento de un acontecimiento que ocurrió hace mucho tiempo y que mucha gente todavía lo recuerda, pero para muchos ya ha pasado, ha estado en el olvido. Pero además para darle como una especie de homenaje sencillo a una zona que yo aprecio mucho, porque como es La Arboleda, yo allá tengo familiares. En la memoria de Luz María, la sobreviviente que narra la crónica de la avenida torrencial, aún existen los recuerdos de aquella noche, los cuales quedaron plasmados para siempre por medio de las letras de este escritor, un acto que hoy agradece al igual que sus hijos. Estoy muy agradecida que me hayan tenido en cuenta, porque Darío ha sido una persona muy de La Arboleda y porque yo sé mucho de lo que pasó ese día, porque yo lo viví, por mi casa pasó, a mi casa adentro nos saludó y siguió, gracias a Dios. Significa todo y significa eso, que no se va a olvidar, que va a quedar plasmada y que a pesar de que él no estuvo, pues se le contó la historia y la contó muy bonito y quedó plasmado ahí, que va a quedar para siempre. Otro de los objetivos que buscaba el escritor con su libro es seguir contribuyendo con el Hogar Santa Rosa de Lima, institución que admira, aprecia y respeta. Él nos aportó 35 ejemplares de este libro, los cuales fueron vendidos en este encuentro con la comunidad de Ciudad Bolívar, aún tenemos, por si de pronto alguien quiere colaborarnos con la compra del libro, todo el total de lo recogido por las ventas es una donación de don Darío para nuestra institución. Luego de la crónica hay cuatro cuentos y varias leyendas basadas en la Amazonía, la costa, los indígenas de la Sierra Nevada y el Pacífico. Las personas interesadas en adquirir este libro, que tiene un costo de 30 mil pesos, se pueden acercar al Hogar Santa Rosa de Lima.